Y habíamos hablado del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Tenemos a su directora recién llegada trabajando a pleno, María de Los Ángeles, Agnum. Muchas gracias por haber venido. A vos, muchas gracias a vos, al equipo, por la invitación. Y con un ritmo aceleradísimo, trabajando mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí, tratando de llegar al sector productivo de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente, si bien mi responsabilidad tiene que ver con caminar todo el país y con llegar también desde el directorio de nuestro banco a toda la República Argentina, pero bueno, uno claramente quiere que la provincia de Santa Fe, que además es un ejemplo de producción, de desarrollo de cadenas de valor, de valor agregado, tenga la posibilidad de apalancarse y de financiarse con nuestro banco. ¿Cómo se hace esa conexión, entendiendo que funciona desde Buenos Aires, cómo se hace para llegar a la provincia de Santa Fe? Bueno, en la provincia de Santa Fe tenemos una sede en la ciudad de Rosario, concretamente, donde pueden acercarse, donde pueden llegarse, en Paraguay 777, séptimo piso, está la oficina que funciona aquí y que llega a toda la región centro, digamos. Así que, bueno, pueden llegarse a la oficina, a través nuestro, el contacto de la página, hay una página del vice en la que pueden ingresar, pero nosotros no solamente trabajamos con el sector productivo o empresarial, sino que también lo estamos haciendo con los distintos gremios, con las distintas universidades que existen en cada una de las regiones, porque entendemos que hay que ir generando esa sinergia en cada uno de los polos productivos, la educación, el sistema de ciencia y tecnología, el Ministerio de Trabajo de la Nación y de la provincia, también con una fuerte alianza para capacitar a aquellos que ingresan a trabajar cuando nosotros apalancamos un proyecto productivo y ampliamos la capacidad de empleo de cada una de esas empresas. Te pregunto, ¿cuán importante es para vos como mujer? Bueno, entraste acá al estudio y dijiste cuántas mujeres trabajando, pero digo, ocupar este lugar tan importante en el directorio, digo, ¿cuánto te genera como mujer el hecho de estar en este lugar que es tan importante y hasta incluso poco común, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que me genera una mayor responsabilidad de poder tenderle también una mano al resto de las compañeras mujeres, lo digo compañeras en el sentido de género, ¿no? No en el sentido político partidario, sino de género, que también es político, ¿no? El hecho de, creo que aquellas mujeres que tenemos la posibilidad de llegar a estos dos lugares, en mi caso, haber sido en su momento senadora nacional por la provincia de Santa Fe, ahora estar ocupando el directorio del banco, en su momento siendo senadora, también presidiendo comisiones importantes, muchas vinculadas también, no solo con el derecho, con la de asuntos constitucionales, sino también con la economía. Fui presidenta de la Comisión de Industria. Siempre relacionado en el... Claro, siempre relacionada con el sector productivo y económico. Creo que ahí es donde las mujeres... Bueno, lo decía Cristina el otro día en el cierre del encuentro del Grupo de Puebla, ¿no? Que todo pasa por la economía. La economía, la distribución de los ingresos, la generación del Producto Bruto Interno, del ingreso nacional, son centrales, son fundamentales. No es casualidad de que tengamos un término o hayamos acuñado un término que es el de la pobreza vinculada a las mujeres, la feminización de la pobreza. Eso no es una casualidad. Tiene que ver con el patriarcado que va también de la mano con políticas neoliberales que excluyen y expulsan a las mujeres de la participación en todo sentido. Entonces creo que las mujeres tenemos que hablar de economía, tenemos que entender de economía, tenemos que hablar de la distribución de los recursos, que no nos reduzcan a la cuestión del ámbito privado. Viste que por ahí te dicen, ah, bueno, sí, manejar un país o manejar una empresa es lo mismo que manejar una casa. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Es distinto, es diferente. Eso también lo dicen para reducirnos al ámbito privado. Que no nos quieran volver al ámbito privado. Las mujeres ya conquistamos la vida pública. Entonces tenemos que manejar conceptos de economía, conceptos de producción. Y en el peronismo, fundamentalmente, la provincia de Santa Fe, concretamente, es muy importante el diálogo permanente, la reconciliación, en este caso, del campo nacional y popular con el sector productivo. Porque si queremos generar empleo, si queremos construir mayorías en la provincia de Santa Fe, no lo podemos hacer de espalda al sector productivo. Yo vengo de ese palo, vengo del sector productivo, así que nadie me la cuenta. Lo conozco de cerquita. Bueno, te pregunto, porque has hablado de muchos temas en este último tiempo, ¿cómo ves la provincia respecto al balance que se hace desde que iniciaron la gestión al día de hoy, teniendo en cuenta, bueno, que estamos en un año de elecciones? Bueno, tenemos que decir, y creo que es algo que hay que plantearlo en términos políticos, que la verdad que todas las administraciones, tanto la de la provincia de Santa Fe como el resto de las provincias argentinas, a nivel nacional, los municipios, hemos tenido que transitar una pandemia que era inusitada. Y la verdad es que la provincia de Santa Fe lo hizo correctamente, no paró la producción, no paró el desarrollo del empleo que viene muy bien en la provincia. Lo que yo siempre planteo, y me parece que es una cuestión estructural que tenemos que resolver, y creo que el peronismo ahí es donde tiene que dar una respuesta, porque nosotros somos los que siempre estamos más cerca de los que más sufren, de los más postergados, de los excluidos, es modificar la estructura desigual, desequilibrada que tiene la provincia de Santa Fe. No solamente entre norte y sur, la semana que viene voy a estar recorriendo el norte de la provincia con una agenda productiva, llevando soluciones, ideas, trabajo. Me parece que las desigualdades, las profundas inequidades que tiene aún la provincia de Santa Fe, hay que resolverlas desde el punto de vista productivo y también para adentro de cada una de las ciudades, porque Rosario, el sur profundo de la provincia de Santa Fe, si bien es un sur que tiene un mayor desarrollo industrial productivo, también tiene profundas desigualdades, porque tenemos los grandes conurbanos, hoy la problemática social en materia de seguridad que está viviendo Rosario, también es fruto de tener un conurbano donde se alojan aquellos hermanos, hermanas, que del resto de la provincia o de otras provincias vienen expulsados por falta de oportunidades. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de arraigo, planteamos la necesidad de reducir esos desequilibrios económicos, sociales, que tanto nos duelen. Lo que hoy pasa en la provincia de Santa Fe en materia de seguridad, en Rosario en materia de seguridad, es uno de los temas que nosotros estamos abordando incluso con un observatorio social que lanzamos hace muy poco tiempo y que tiene que ver con que, bueno, yo decía el otro día, de cada tres santafesinos uno es pobre, pero ¿sabes cuántos desocupados tiene la provincia de Santa Fe? Solamente 82.000, el 5,2% de su población activa es solamente desocupada. ¿Qué significa esto? Que los salarios no alcanzan, que hay que alinear los salarios, las jubilaciones, las tarifas, porque de lo contrario, obviamente, se pierde el poder adquisitivo del salario y para nosotros es muy importante que los trabajadores y las trabajadoras tengan siempre la oportunidad de ascender socialmente, de tener una mejor calidad de vida. Hablaste y te lo pregunto porque fuiste senadora nacional y el tema de inseguridad en Rosario principalmente, pero bueno, hablamos de la provincia, pero se ha focalizado en este último tiempo mucho más, está en cartel y está visto a nivel nacional hace muchos años, digo, no es de ahora. Mira, no sé qué te genera como funcionaria el hecho de que muchas veces Rosario sea el título en otros portales, en otros medios nacionales. ¿Cómo se trabaja desde lo productivo, pero qué análisis, qué balance se hace desde lo humano? Y es la desazón que nos genera a todos los que amamos a esta ciudad, los que vivimos tan pegados a esta ciudad, no solamente en mi caso, por haber estudiado en esta ciudad, haberme recibido, soy egresada de la Universidad Nacional de Rosario, de la que me siento parte, y aparte profundamente ligada a Rosario desde muy niña, por familia, por vínculos familiares, de amistad, y ahora prácticamente estoy viviendo en Rosario porque me permite llegar a toda la provincia y estar permanentemente aquí. La verdad que una profunda desazón, pero yo siempre digo que la política no se debe quedar cruzada de brazos, nosotros quienes abrazamos la política somos mujeres y hombres de acción, también por supuesto de pensamiento, pero de acción porque creemos que es fundamental transformar la realidad. Y yo creo que hay mucho por hacer en la ciudad de Rosario, mucho por hacer en materia económica fundamentalmente. Bueno, lo hablás vos también desde el ámbito productivo, sobre estos proyectos y estos trabajos y estas posibilidades que se están llevando, que se llevan a los barrios, que se trabaja desde ese lugar también. Sí, la generación de empleo, pero también hay que tener en cuenta que el narcotráfico concretamente, que creo que es allí donde está el huevo de la serpiente. Pero más allá de eso, el narcotráfico, todo lo que tiene que ver con el delito complejo en la provincia de Santa Fe va fuertemente vinculado con la justicia federal y con otros delitos, como por ejemplo el lavado de activos. Lo decía Cristina el otro día en su alocución en el Grupo de Puebla. También hay que investigar el lavado de activos, a dónde van esos activos que genera el narcotráfico, que no nos creamos que el narcotráfico tiene que ver solamente con esta disputa de las bandas que nosotros vemos por ahí en algunos de los barrios más postergados de la ciudad. Hay otras cuestiones que hay que dilucidar y que la política las tiene que ver estratégicamente. Parece que fortalecer la justicia federal. En su momento nosotros votamos y pasó por mi comisión, lo llevamos adelante, la reforma de la justicia federal. Lamentablemente durmió el sueño de los justos en diputados. Bueno, ahora acaba de salir el dictamen, el martes va a ser tratado en diputados, de una nueva ley que toma prácticamente todo lo que nosotros habíamos incorporado en el Senado de la Nación. La creación de nueve fiscalías en la provincia de Santa Fe, que son muy importantes porque tienen que ver con la investigación del delito. la necesidad de avanzar en el marco del proceso acusatorio, del proceso oral. Esto es muy a largo plazo. Y es a mediano y largo plazo, pero la verdad que una causa que antes te llevaba siete años, con el nuevo Código Procesal Penal Público Acusatorio lleva un año. Con lo cual empieza a generar ejemplaridad, se acortan los tiempos, hay sanciones, hay penas, pero bueno, eso es trabajar sobre el hecho consumado. Yo creo que hay que trabajar fuertemente en prevención. Y ahí el Estado, digo, la FIP, la UIF, la aduana, tienen que cumplir un rol muy importante en materia de prevención. Que Rosario no sea ya una ciudad donde fácilmente el delito pueda prender. ¿Cuánto aportó el apoyo a nivel nacional en este último tiempo? Bueno, teniendo en cuenta todo lo último que se ha vivido en la ciudad, ese apoyo que hubo de Nación, ese pedido de auxilio tan necesario que hacía provincia a presidencia. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el pedido de la provincia para que a su vez se construya un auxilio coyuntural. Pero la solución no pasa por más gendarmes. Nosotros tenemos claro que la solución pasa por cuestiones estructurales que hay que resolver. Por un lado, esta cuestión de perseguir los delitos que están vinculados también al narcotráfico, que son todos delitos federales. Trabajar fuertemente en eso, pero también construir o reconstruir el tejido social. La educación, la capacitación de nuestros jóvenes en los barrios. La verdad que es muy triste escuchar que tienen que venir a urbanizar barrios populares a la ciudad de Rosario cuando hace 40 años que la gobierna el mismo color político prácticamente a esta ciudad. Y la urbanización de los barrios tiene que formar parte del municipio de la ciudad y también, por supuesto, la colaboración del gobierno provincial, del gobierno nacional. Pero es muy importante que en los barrios tengamos la infraestructura social necesaria para evitar que allí se asienten estas bandas que terminan asolando, desesperanzando, asesinando a nuestros pibes y a nuestras pibas. De cara a, yo hablaba de este año electoral, bueno, seguramente hay muchos objetivos cumplidos. Hay mucho que, también por la pandemia, ¿no? Quedó demorado. ¿Qué balance haces a nivel personal y qué es lo que esperás para estas próximas elecciones? Bueno, yo la verdad que espero que podamos reconstruir la esperanza. Me parece que hay ciertos sectores de la derecha en la Argentina que quieren desesperanzar al pueblo argentino. Cuando el pueblo está desesperanzado no tiene vocación transformadora. Por eso para nosotros es muy importante que Cristina esté en la escena política porque cuando recorremos los barrios, cuando hablamos con los sectores populares, Cristina es la esperanza de esos sectores para transformar. Entonces me parece que recuperar la esperanza es recuperar también la dignidad y el poder transformador que tiene el pueblo organizado. No hay fuerza más grande en un país que la del pueblo organizado. Bueno, Cristina nos llamó el otro día a tener amor y coraje para defender la patria y en eso estamos. Creo que lo vamos a hacer. ¿Cómo te dividís entre la política y la familia, el poder dedicar tiempo? Te veíamos con los ojitos brillosos cuando en producción te preguntaban, fuiste abuela ahora hace muy poquito. ¿Cómo se complementa la familia o cuán importante es para poder seguir la gestión? Es central porque creo que todos los que abrazamos la militancia lo hacemos también por nuestras familias, por nuestros hijos. Y con ese acompañamiento. Exactamente, y por nuestro pueblo, porque somos parte de este pueblo, porque vivimos acá, porque padecemos los mismos problemas de inseguridad que tenemos todos los que vivimos en esta ciudad, en esta provincia. Digo, trato de compatibilizarlo estando presente lo que más puedo, pero bueno, esto es un motor que uno ya lo lleva adentro. Es una demanda de 24. Exactamente, 24 por 7 y bueno, es también una forma de ofrendarle a la familia el dejar un mundo un poco mejor para todos y para todas. ¿Qué tema te gustaría escuchar? ¿Escuchás música? ¿Tenés tiempo? ¿Te haces ese tiempo? Sí, sí, me gustan los redondos. ¿Te gustan? Soy rockera. Bueno, vienen pidiendo mucho los redondos en este último tiempo. Bueno, bueno. ¿Algún tema con el que quieras cerrar la nota? ¿Qué te gustaría? Jijiji, pum, para arriba. Me encanta, pum, para arriba. Muchas gracias por haber venido y por ese lugarcito para charlar con nosotros y también con los televidentes, que a veces tan necesario es esa respuesta o ese contacto. Gracias. A vos. Nosotros seguimos con más. Ya llega Lucas Rivero con toda la información del espectáculo. Tiene un invitado de lujo, así que lo recibimos en la pantalla de Somos Rosario.